Bueno gente, en este video voy a hablar un poco acerca del partido Venezuela-Australia que se va a llevar a cabo el día de hoy, el día de mañana, 14 de agosto, en la madrugada de Venezuela, 5.45 am. Voy a hablar sobre el Venezuela-Australia y del cuadrangular en general que es Venezuela-Australia, Sudán del Sur y Brasil. Vamos a analizar un poco lo que es el equipo de Australia, que puede traer este equipo de Australia. Y para empezar les digo que este partido se va a jugar en el Hisen Arena de la ciudad de Melbourne. Es una cancha que tiene capacidad de 10.500 espectadores. Y vamos a hablar un poco de este equipo de Australia. Bueno, es un equipo que en el paseo mundial quedaron cuartos. De hecho, es su mejor posición en mundiales. Y en los huevos olímpicos pasados llegaron terceros, una selección que viene muy mejorando cada vez más y cada vez con más protagonismo. Esta selección que viene, digamos, este grupo, cuenta con un total de nueve jugadores NBA. Nueve jugadores en roster de NBA. Y cuatro en la alineación titular. Claro, uno más protagonista que otro. Quizás Joss Gide es el más protagonista de todos en la última temporada. Algo de Patty Mills. También un poco de Joss Green, de Dallas. Bueno, Joss Gide es un jugador que es un puesto 1. También puede jugar de puesto 2. Es muy versátil. Mide 2-3. Ataca el aro, sobre todo, desde el pick and roll. No es tan explosivo en físico y atlético. Pero es un jugador que tiene buen tiro y de armador tiene buena lectura de juego. Otra de sus figuras es Patrick Mills, también de la NBA. Este sí, un jugador un poco más físico, rápido, explosivo. Y un gran tirador de 3. Creo que es su mecánica principal. Estas imágenes son del partido Venezuela-Australia que se jugó en Río de Janeiro en 2016. El último precedente oficial entre todos los equipos. El último precedente en general, como hemos dicho. Y bueno, es un equipo que tiene, como decía, bastantes jugadores en la NBA. Dyson Dainer, Joss Gide, Patty Mills, Dante Exum, que vienen de la Euroleague. Este año va a jugar en la NBA. El próximo año. Joss Green, Matisse Tibull, Jack White, Jock Landell y Joe Inglis. Son todos los jugadores de la lista completa de los jugadores de la NBA que representan a Australia. Aparte de ello, tienen algunos jugadores que también juegan en FIBA, Liga Australiana, Liga Europea, que también son buenos jugadores. En el 5 titular hay 4 NBA en el tentativo. Joss Gide, Patty Mills, Joss Gide del equipo de Oklahoma City Thunder, Patty Mills de los Brooklyn Nets, Jock Landell de Phoenix Zone y Joe Inglis de los Milwaukee Bulls. Nick Kane también puede ser titular, lo más probable. Y es un jugador que juega en la Liga de Japón, la última temporada. Y bueno, más o menos esto es lo que viene. Un equipo muy, como decía, mucho peso, mucho jugador de NBA. Más de la mitad de su jugador. Y bueno, aquí tenemos imágenes también del otro partido. Recordemos que es un cuadrangular. Brasil contra Sudán del Sur. Todos contra todos. Muy interesante este torneo. Bueno, es el último, por cierto, que va a jugar Venezuela antes de su debut en el Mundial de Baloncesto. Brasil, Sudán del Sur. Dice ahí que va a ser transmitido por Spien. Creo que es Spien Brasil que va a transmitir ese partido. Y bueno, ¿qué puedo decir de este partido? Bueno, Venezuela... Australia es un equipo, yo lo veo muy parecido a España, Francia, a Riban, es anterior que enfrentamos. Los rivales que están en la cima del top mundial. Y es muy difícil ganar, mucho menos en su casa. De todas maneras, como digo, son partidos amistosos. Es aprendizaje. Y de pronto, en el resto del cuadrangular, contra equipos como Brasil, Sudán del Sur, creo que sí se puede conseguir victoria. Pero, honestamente, contra Australia es bien difícil. Más allá de que sea su primer partido amistoso, hay muchos jugadores que estén fríos. Todo eso pega, ¿no? Y ya Venezuela tiene... Ya va para su cuarto partido, quinto. Desde que empezó toda esta preparatoria. Y bueno, con esto cierro lo que es este análisis. Venezuela contra Australia. Y el cuadrangular Boomers vs. World. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, eso es todo por esta noche. Recuerden, en horas de la madrugada, Venezuela contra Australia. ¡Gracias!